Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo de AFK Journey y os traigo atención, sí, otros 5 códigos nuevos que acaban de salir, así que vamos para allá, vamos a canjearlos y rápidamente antes de que, pues bueno, se agoten o los desactiven o cualquier cosa, siempre digo que hay que canjearlos los códigos súper pronto porque ya sabemos que estas cosas, pues luego, si lo dejamos pasar, llegamos y ojo que no está activado, ojo que tal, que lo han desactivado, y tal, así que vamos para allá y después os voy a contar un par de cositas que me parecen muy interesantes, vamos primero a canjear los códigos, vamos como siempre a la ruletita, vamos por aquí, vamos a otros, nos vamos a código promocional y el primer código de todos es el siguiente, lo tenéis que poner en mayúsculas, como siempre, AFK Journey y es Volkin, nuestro compi, creador de contenido, así, AFK J Volkin, ese es el primer código de hoy, vamos a canjearlo, lo voy a dejar en la descripción junto con los otros 3 que salieron ayer, para que los tengáis todos, por si acaso alguien no ha canjeado todavía los 3 de ayer, pues que podáis conjear los 3 de ayer, más los 5 de hoy, vamos para allá, el primer código, ahí está, canjeado, vamos a por el siguiente, que va a ser lo mismo, AFK J, y ahora va a ser otro compi, creador de contenido, así, vivo, lo dejo por aquí, lo dejo por aquí, para que lo podáis ver, y le damos ahí, ahí lo tenemos, el segundo código de hoy, vamos a por el tercero, el tercero también, AFK J, una M, una T, una A, una S, una H, una E y una D, ahí está, el tercer código de hoy, y lo canjeamos también, vamos a por el cuarto, y el cuarto, como no, AFK J, todos empiezan igual, y es Barry, así, como suena, AFK J, Barry, sería el siguiente, también lo canjeamos, y vamos a por el último, chicos, y el último también, AFK J, y es New Season, en inglés, Season, ahí está, New Season, y lo canjeamos también, lo voy a dejar en la descripción para que lo tengáis todos juntos con los 3 códigos que salieron ayer, y ahora chicos, os tengo que contar cosas, porque cuando llegamos a, y esto seguramente que hay gente que no lo sabe, porque evidentemente, pues no sé si lo habéis visto en algún sitio o no, pero yo no lo sabía, y es que cuando llegas al nivel de resonancia 240, se te activa una cosita por aquí, que es la sinergia de resonancia, y aquí vamos a empezar a subir, ya no vais subiendo de casilla en quesilla, es decir, antes subíamos lo que es una sola casilla, después otra, después otras, con un máximo de distancia de 10 niveles entre una casilla y la más baja, bien, pues una vez que llegas a 240, vas subiendo la sinergia de resonancia, y aquí lo que vas haciendo va a ser subir todas las casillas, bien sean las 5 titulares o el resto, vas subiendo todas a la vez, así que chicos, ya no van a servir los libros de experiencia, os iban a servir para una cosa que os voy a decir, ahora lo que vamos a necesitar va a ser mucho, mucho polvo morado, porque va a ser con lo que se sube estos niveles, y ¿para qué van a servir los libros de experiencia? Pues para fabricar polvo morado, así que chicos, ya sabéis que el juego cambia, una vez que lleguéis al 240, el juego cambia, y yo creo que van a bien, porque vais a empezar a subir mucho de golpe, así que eso es bueno para poder subir en el abismo, y poder, pues por ejemplo, como en el boss de hoy, vamos a ir para allá, y en el reino onírico, vamos a ir a la batalla, y, espera un poquito, voy a bajar un poco el volumen, que luego me decís que suena demasiado alto, vamos a venir por aquí, porque fijaros el daño que estamos consiguiendo hacer, la verdad que hemos mejorado bastante nuestro equipo, y pues bueno, he estado haciendo pruebas, y poco a poco vamos avanzando, y nos vamos metiendo, pues ahí arriba en el top, y poco a poco iremos metiéndonos más arriba todavía, si estáis siguiendo las guías, espero que vosotros también podáis ir avanzando, tanto como, tanto o más, como lo estoy haciendo yo, y pues bueno, yo intento mostraros con las pruebas que hago, las mejores formaciones para cada cosa. Vamos para allá, vamos a entrar en la batalla, y os voy a enseñar un poquito qué es lo que estoy utilizando. Vamos a probar con dos formaciones, porque he mejorado un nivel de resonancia, entonces vamos a probar con dos. Podemos probar con Florabel, pero yo también he estado probando con Bala, cambiando estos dos personajes, y el daño que hacen es muy parecido, yo creo que depende un poco también de los críticos que puedan llegar a entrar, la formación en la siguiente, ese es Mookie, lo vamos a llevar por aquí, Kruger para bajarle un poquito la defensa, después Cecia, después vamos a llevar a Odi, y pues aquí vamos a llevar a Florabel, lo separo un poquitín, pues que para cuando tiene el área, pues que no haga daño a todos a la vez, y pues bueno, poder separar un poco el daño, pero bueno. Luego, en cuanto al tema del hechizo, vamos a llevar, como siempre, el hechizo de Skirla Estelar, para intentar hacer un poquito más de daño, y con eso, pues ayudar un poco al daño que va a hacer todo el equipo. Vamos a probar, y así lo veis, y este equipo, la verdad que funciona bastante bien, si lo tenéis, probarlo, si no tenéis a Florabel, o no la tenéis muy subida, yo la tengo en Supremo, o si no la tenéis muy subida, probar con otro, podéis meter a Marily, por ejemplo, Marily puede hacer bastante daño, o podéis probar con Bala, yo he estado probando hasta ahora con Bala, y con Bala me ha funcionado perfectamente, así que probar un poquito con los mejores personajes que vosotros tengáis, pero intentar centraros en estos. Seguramente, que tanto Smookie, Cecia, Odi, lo tengáis bastante subidos, así que lo vais a poder llevar. Kruger, yo no lo tengo subido, y hay que meterlo sí o sí, para que le valje la defensa, ya veis que va a morir muy prontito, y el resto ya es, una vez que le mete el reducir defensa, es hacer daño, hacer daño y hacer daño, así que, vamos allá, ahí está, vamos a ver si mejoramos el daño de la última batalla, va a estar complicado, porque ya estamos más o menos en nuestro tope, pero vamos a probar una batalla con Florabel, y ahora vamos a probar otra con Bala, a ver cuál de los dos equipos es mejor, o cuál de los dos equipos hace más daño. Si sabéis una composición mejor para este boss, dejádmelo en los comentarios, y la haremos pruebas y la subiremos en futuros vídeos. Vemos que Florabel aguanta ahí la última, y se va a quedar muy cerquita, se va a quedar muy cerquita de hacer más daño. Bueno, 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 pues ahí está, no está nada mal, se ha quedado muy cerquita, la verdad, de hacer más daño. Ahora vamos a probar con Bala, vamos a volver a entrar y vamos a probar con Bala, y así pues ya salimos de dudas también para vosotros, pues veis con cuál funciona mejor. Vale, vamos allá, le volvemos a dar en por dos rápidamente, utilizamos la misma formación, pero en este caso solamente cambiando a Bala por Florabel. No sé vosotros qué es lo que estáis llevando, si es una combo... Yo creo que más o menos todos estamos llevando lo mismo en este boss, ¿no? Yo creo que va a depender más en función de a qué nivel llevemos el arma de cada personaje. Por ejemplo, la de Florabel no la tengo muy subida y la de Bala sí, entonces eso puede influir a la hora de hacer más o menos daño. Ahora lo veremos también, pues en función de si entran o no entran los críticos. Así que vamos a ver qué tal se comporta este equipo. Vemos que Bala también salta un poquitín y ahí reciben daño todos juntos, pero bueno, no pasa nada porque Smuky cura bastante bien. Sí que es verdad que Kruger siempre se muere muy prontito. También no lo tengo muy subido. El que lo tenga un poco más subido a lo mejor lo aguanta más y eso le ayuda a hacer aún más daño, pero bueno, yo no lo tengo muy subido. Con que me meta el reducir defensa me vale porque luego ya es cuestión de ir haciendo daño poco a poco. Vemos que nos vamos acercando a los 28 millones, 28-29 millones que es el máximo que hemos hecho. No lo sé yo si lo vamos a... Ahí la pompa se la tira a Cecia, así que no la mata. Y... ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Nos quedamos cerquita de los 28. He de decir que el mayor daño lo he hecho con Florabel. La prueba que hice con Florabel. Pero bueno, ya veis que son muy parecidos. Probar vosotros con las dos y me comentáis a ver qué tal. Y ya sabéis, si tenéis un equipo mejor que pueda ir mejor, me lo dejáis en los comentarios, lo probamos y lo subimos en un siguiente vídeo. Pues ya sabéis, chicos, todo eso os quería traer hoy. Ya sabéis, darle un super like y suscríbete para más contenido de AFK Journey. Nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Hasta luego!